¡Celebration! 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 Estoy feliz de encontrarme hoy aquí Y no me preguntes más por qué Ya corren mis venas la emoción Y nace en mí una ilusión Siento algo nuevo en mi interior Que me lleva a ti Un camino por acá Un camino por acá Y no me preguntes ¡Celebration! 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 Todos juntos vamos a cantar ¡Celebration! 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 Nuestro sueño Una realidad No se oigan jamás Las voces que no No sé quién daré El paso final Si existe en nosotros la pasión Y brilla la luz en tu interior Ahora el tiempo nos cayó Y será para siempre No dudes por favor No dudes por favor Olvida el corazón You don't live in a celebration Todos juntos vamos a cantar You don't live in a celebration Nuestro sueño, una realidad No nos dejes amor No lo hagas por favor No digas adiós Y crema para que el tiempo La fuerza y la ilusión Celebration. 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 Celebration.альных. Celebration. 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 Celebration Europe's living a celebration, nuevos tiempos, la necesidad, Europe's living a celebration, es tu fiesta y no encuentras la celebration, celebration.